To Strike El día de hoy me encuentro junto al profe Fabián porque, vea pues lo que pasó, esto es súper curioso tenía varios fines de semana en los que iba a tener mucho trabajo entonces, como estamos en el eje cafetero, decidimos en familia hacer un paseo cerca a donde yo vivo, que es Armenia y entonces nos vinimos para Kimbaya acá es el paseo y yo dije, no, pues voy a meterme una entrenadita antes de pasear e invité a este asesino a sangre fría a que me dirija a una rutina de push ¿Qué es una rutina de push? Realmente son rutinas de empuje lo que vamos a hacer dentro de la rutina de push es alejar las cargas de nuestro centro de gravedad entonces, en las rutinas de push encontramos ejercicios de quadriceps el dominante, por ejemplo, sería la sentadilla encontramos ejercicios de empuje horizontal y de empuje vertical entonces vamos a hacer algo de pecho vamos a hacer algo de hombro vamos a hacer algo de quadriceps porque vamos a hacer el empuje desde el tren inferior y también cae algo de tríceps la idea es alejar la carga del centro de gravedad son rutinas muy demandantes porque se involucran muchos grupos musculares en una sola sesión porque la idea es que entrenes realmente fuerza que mejoren los rangos articulares son push bacanas por eso porque son de mucha estabilidad articular por encima de cualquier otra rutina o otro método además que te permite contraerte y centrar muy bien la fuerza dando mejor forma al músculo realmente sí lo es si lo haces bien con la técnica precisa y eso lo va a hacer entrenar pari con pari que no solamente le mete carga sino que permite la concesa muscular a veces nos destruimos o se destruye con nada de peso de hecho estoy mejorando muchos desbalances estoy entrenando últimamente con el profe porque como les parece que uno empieza a generar ciertas asimetrías a nivel muscular y empieza a hacer ciertas sobrecompensaciones al lado contrario a nivel muscular ¿qué me estaba pasando? por ejemplo tengo un problema en sentadilla y es que tengo un trapecio más grande que el otro entonces la barra la cargo torcida y como la cargo torcida hago más compensación a nivel de cadera en un lado que el otro entonces mi sentadilla actualmente está con la barra torcida y con la cadera torcida estamos tratando de corregir ese problema adicionalmente debido yo también le echo un poco la culpa al trapecio, al apoyo del trapecio estoy haciendo el presbanco colgado es decir la mano derecha sube un poco más que la izquierda y estamos también tratando de corregir eso ¿qué otros problemas tengo así? pues si, tiene un pequeño desbalance de pelvis se llama basculación de pelvis hay una escoliosis que casi todo el mundo la presenta pero usted en el entrenamiento es que tiene que corregirla y eso es lo que me parece bacano que realmente estamos apuntando hacia corregir el gesto hay dos formas de simetría o realmente tres una que es simetría de la fuerza y la otra que es simetría del movimiento ambas la estamos trabajando y eso es lo interesante de este tipo de trabajo y por eso hago clic con Farid en ese sentido que no solamente es hacer el movimiento sino que el movimiento se transforme en bonito porque se vuelve funcional y porque realmente te va a generar no solamente hipertrofia sino que vas a tener salud te vuelves más vitalicio te vuelves mejor Fignas también es expectativa de vida y si solo haces fuerza pues tu expectativa de vida va a ser totalmente limitada y funcionalmente vas a estar también limitado entonces simetría de la fuerza y simetría del movimiento tienes que trabajarlo y este tipo de rutinas y este tipo de trabajo y creo que especialmente en este video vas a aprender un poco de ello Listo entonces para mí es un gran honor entrenar con el profe lo admiro mucho yo le decía en estos días que yo no me dejaría entrenar como de muchas personas acá del entorno cercano pero de él es una de las personas que me dejó entrenar con absoluta confianza no, no quiere decir eso no, pero pues de pronto con unos tragos uno no sabe ahí nos vemos agrego algo tampoco entrenaría muchísima gente para yo entrenar a alguien tiene que ser primero una persona que respete el fitness que respete el entrenamiento que respete las dinámicas del entrenamiento que respete su cuerpo y respete el conocimiento y eso se encuentran pocos atletas muchos lo tendrán pero cuando me acerco a un atleta tiene que tener esas características y las encontramos en pareja así que por eso trabajamos full backhand todo empieza con un calentamiento adecuado y siempre lo deben hacer un calentamiento que sea significativo y que realmente active todo el cuerpo no caminar no solo la caminadora el salto con lazo es uno de los ejercicios que tiene una potenciación postactivación bastante interesante activa tu cuerpo activa circulación general activa sistema nervioso central un calentamiento se debe hacer con esa característica que es realmente activo no que pases a trabajar en las máquinas y que te actives allá acá es donde cobra significado tu entrenamiento y la disposición y la motivación que debes tener para entregarlo todo allá entonces el diferente tipo de calentamiento que hagas debe ser 100% activo que esté por encima de tu zona efectiva por ejemplo esto es una activación en tu calentamiento tienes que tener una activación potente de unas 2-3 secciones efectivas donde realmente pruebes esa potencia metabólica y fisiológica que tienes que active tu sistema y esto es lo que estamos logrando con una sección de 20-30 segundos no es cardio hit y sin ser cardio hit tiene que quedar supremamente activo entonces empieza suave empieza despacio con unas secciones donde te vas activando pero tienes que probar dos o tres donde realmente quedes súper activado para que realmente hagas una transferencia efectiva allá 30-60 segundos en unas 5 secciones es increíble que pruebes esa motivación fisiológica que debes tener casi siempre se piensa en adaptar las articulaciones como cadera y rodilla cuando estás entrenando pierna o otro tipo de músculos es importante que también adaptes y hagas movilidad que impacte tu columna y que la adapte para el entrenamiento de una forma precisa un ejercicio tan insignificante como el que vamos a hacer puede ser el más significante para tu espalda para protegerla y adaptarla al movimiento cuando entrenas intra-entreno posterior a este vamos Farid aquí va a ser algo que llama bolita o un péndulo empiezas solamente por apoyarte en la columna lumbar la cabeza siempre debe estar adentro y las rodillas deben estar estáticas es como si te encontraras cabeza y rodilla juntas este tipo de balance es un ejercicio propio sectivo que genera la capacidad de tu cuerpo de sentirse movilizarse y ubicarse en forma adecuada este tipo de movimiento hace transferencia a tu sentadilla hace transferencia a tu presbanco muchos de los imbalances que tiene los vas a romper con algo tan aparentemente insignificante como este movimiento ¿cuántos hacemos? tres minutos puedes hacerlo con sesiones de 15 20 segundos pero que tu cuerpo tenga la posibilidad realmente de sentirlo este balance debes vivirlo y debes sentirlo sobre columna lumbar sobre columna toráxica como tal y debes sentirlo sobre la columna también sacra es importante hacerlo de esa forma ahora inicias por movimientos muy cortos donde generalmente lo sientas sobre columna lumbar y toráxica y después generas un desplazamiento que puedas quedar sentado al principio por más sencillo que sea este es un movimiento en que algunas personas se sienten torpes pero después lo van recobrando recobrando la movilidad y sobre todo la tranquilidad que sienten en el movimiento a nivel de columna cuando están haciendo cualquier otro ejercicio es muy bacana entonces unos 15-20 segundos lo haces abdomen sumido el cuello siempre adelante no cabecear es importante y practicarlo siempre luego de este ejercicio vamos a hacer un ejercicio que va a ayudar a adaptarnos para vertebrales te acuestas nuevamente y vamos a llevar las rodillas al pecho que siempre la columna lumbar queda apoyada contra el suelo y dejas girar este es un movimiento que todas las personas deben tener abre los brazos a los lados también parece insignificante pero es un movimiento que va a ayudar a que tengas la rotación adecuada de columna lumbar que estabilices bien con los músculos paravertebrales y una medida que tú debes tener es que no tengas presión sobre pectoral si hay presión sobre pectoral y sobre bíceps quiere decir que no estás rotando adecuadamente y hay presión sobre columna lumbar y cualquier movimiento el más sencillo puede llegar a ser muy tensionante lo sostienes 10 segundos a cada lado y dejas caer al otro lado en estos ejercicios generalmente vas a experimentar cansancio y fatiga porque hay retracción de diafragma un poquito de dificultad para respirar y le repito estos son movimientos que deben tener todas las personas no necesitan ser atletas todas las personas deben tener estos movimientos de los 0 a los 100 años de vida regresas al centro otro ejercicio particular que debes tener básico es que debes poder llevar una pierna contra el pecho y poder que en este ejercicio se levante bien el glúteo sin despegar la espalda pero que si puedas llevarla al pecho y que apoyes la columna lumbar por ejemplo en el caso hay gente que tiene algo que llama hiperlordosis lumbar que es el arco lumbar aumentado como tal van a tener mayor tendencia a tener una tensión muy fuerte van a tener mayor tendencia a patologías de columna lumbar lumbalgias lumbosiáticas y a través de esta presión van a reducir esa tendencia porque normalizan el arco lumbar y los músculos para vertebrales se pueden estirar no haga estiramientos agresivos paradójicamente se cree que entre más duro se estire va a ser mejor y es un error tu cuerpo cuando tú mismo estiras recobra la capacidad de autorregularse de hecho sucede algo que llaman autolineamientos tú vas a sentir que traquea entre comillas es un traqueo pero realmente es una libertad de los músculos para vertebrales que están haciendo presión de una vértebra sobre la otra las dos piernas contra el pecho aquí también lo mides hay algo particular tú puedes darte cuenta de los imbalances tuyos otra persona te puede observar porque aquí siempre una rodilla te va a caer más adelante por ejemplo en el caso de Farid que me parece bacano que está mostrando su imbalanza él tiene una basculación de pelvis cierra de esta forma y no solamente le cae una rodilla más adelante sino que también le cae un pie más arriba es normal que porque todos tenemos un pie más largo que el otro hay parte de cierto en eso pero hay mucho de mito y mucho de digamos falsa creencia esto se da porque la pelvis está basculada pero a la medida que tú haces ejercicio de una forma indicada rompe las contracciones que hay más en un lado que el otro y puedes alinear tu pelvis de forma correcta y sobre todo rompes la tendencia a lesionarte durante el entrenamiento súper importante para bajar los pies baja primero uno luego el otro manos arriba y vamos a mejorar la rotación de la columna lumbar con la cintura escapular que es importante con este ejercicio aquí es importante que no se levante el glúteo que se haga desde la columna lumbar y que se sienta desde el cinturón escapular los brazos pueden ir arriba sobre la cara y después lo puedes bajar un poco más para cubrir cinturón escapular que no te estiren hazlo tú tu propia percepción tu propia capacidad y tu propia forma de autorregularte cuando tú cuando te estiran pues está bien pero hay fibras que no se adaptan a la tracción externa que se está haciendo tú sí lo puedes adaptar porque el cuerpo mismo te va dando una barrera motriz que tú puedes regular descansa un tip importante ¿cuánto estirar? después de 20 segundos un estiramiento se te puede convertir en una contracción isométrica entonces no lo extiendas a 20 segundos manténlo solamente sobre 10 segundos para que realmente lo hagas de forma correcta y la respiración tiene que ser una respiración que te genere relajación ¿listo? ahora otro estiramiento que puedes hacer bajas coges una sola pierna para que impactes cuello este tipo de estiramiento este tipo de movimiento va a impactar un lado de tu pelvis como tal va a generar también propulsión bilateral y lo haces primero con la pierna luego con la otra este péndulo es supremamente importante que lo practiques realmente es una transferencia importante a tu entrenamiento y va a resolver muchas de las cosas que tú tienes que resolver en relación a prevención ¿listo? ahora terminamos con este estiramiento de cuello coge la pierna de la misma forma la aprieta contra el pecho y ahorita no solamente la aprieta contra el pecho va a hacer que la pierna jale los brazos al punto de que relaje los músculos del hombro y que estire realmente el cuello relaja cinturón escapular y estira cuello son ejercicios muy sencillos pero de un impacto profundo lo repites otra vez y en este caso vas a sentir que estiras un poco más siempre el primer estiramiento tiene algo de bloqueo en el segundo estiramiento que tú realices vas a poder sentir que puedes romper ese bloqueo pero es importante que lo hagas con la respiración la respiración en el entrenamiento y en el estiramiento juega un papel importante entonces cuando tú primero aprietas tomas el aire y cuando estires exhalas lo mismo exhalas y sacas la tensión que tienes o por lo menos la tensión somática y mental que le estás colocando o que tienes en un movimiento esto es una base como esta hay muchísimos más donde podemos incluir isquiotibiales u otro tipo de elementos algo básico en el entrenamiento de pierna posterior o antes para quitar presión sobre la columna lumbar es el impacto sobre el glúteo con Fari hacemos ese tipo de principio como tal llevamos el pie acá y llevamos la pierna hacia el pecho no, perdón pierna al pecho vamos a impactar un poquito el glúteo que el glúteo como tal esté coactivo pero que no tenga prefatiga este tipo de estiramientos quitan la prefatiga con la que llegas al entrenamiento entonces tienes mejor disposición ¿qué es prefatiga? descansa y cambiamos ¿qué es la prefatiga? que por el diario vivir por nuestras posturas están tan contraídos generando cansancio generando tensión y con esta tensión vas a entrenar entonces si ya hay tensión lo puedes hacer para quitar esa prefatiga y ser más óptimo en el entrenamiento pero es mejor que lo hagas al finalizar tu día que es chévere ¿listo? descansa ahora este tipo de movimiento lo podemos llevar también con isquiotibiales entonces haces glúteo pierna arriba la estiras a tu capacidad si tú acá le agregas talón hacia abajo pues vas a impactar un poco más los isquiotibiales ¿cuál es la tarea? que poco a poco se levante menos el glúteo y que la columna lumbar quede bien apoyada que no suceda esto esto sucede cuando hay retracción fuerte y que los isquiotibiales están repercutiendo sobre la columna lumbar entonces es importante evaluar esa cadena de tensión que tienes e irla eliminando descansa y cámbialo aquí ¿qué hacemos? mira él levanta la cabeza levanta el cuello y queda sobre la columna lumbar es importante porque tiene la elongación natural que debe tener el tren superior en relación al tren inferior y eso quita presión sobre columna lumbar es increíble el trabajo que hace este tipo de ejercicios tan sencillos descansa como este hay muchos más que se pueden aplicar pero esta es una herramienta de prevención y optimización para tus rutinas y para que al finalizar tus entrenamientos realmente evites tensión ahora dejemos la rutina entonces le vamos a dejar la rutina que debes hacer para prevenir lesiones como tal y estar bien activo entonces primero vamos a empezar con bolitas 10 segundos 3 secciones 3 de 10 ¿con descanso de cuánto? con descanso de 20 segundos listo segundo vamos a llevar una pierna contra el pecho y la vamos a sostener también 10 segundos apretando fuerte la espalda hacia abajo primero una luego la otra tercero vamos a llevar las dos piernas ajustándola fuerte contra el pecho y que la cabeza quede abajo una variación de este ejercicio es llevar la cabeza a tocar las rodillas cuarto ejercicio con las piernas arriba brazos a los lados vamos a llevar las piernas hacia un lado como si fueran a tocar la mano y vamos a hacer respiraciones profundas una variación de este ejercicio es colocar la mano al lado cambian de lado bien un quinto ejercicio va a ser regresar llevar una pierna sobre la otra vamos a estirar el glúteo y lo llevamos contra el pecho vamos a desbloquear el glúteo allí lo sostenemos 10 segundos o dos respiraciones profundas cambiamos de pierna y a este ejercicio le vamos a implementar el sexto ejercicio que es el llevar los isquiotibiales hacia arriba el pie arriba y estirar isquiotibiales con la punta del pie hacia abajo recuerden no levantar el glúteo cambia de pierna exacto punta del pie hacia abajo columna lumbar bien apoyada y glúteo no levantado y vamos a finalizar una relación entre el tren inferior y el tren superior que es estirando cuello acá estiras adelante aquí el cuello se debe desplazar hacia adelante perdón los sarpecios se deben desplazar hacia adelante con un poco de presión de la pierna hacia el brazo primero una pierna igual 10 segundos luego la otra y nos faltó terminar realmente con el del cinturón escapular este ejercicio es para finalizar puede ser en tu intermedio pero déjalo como un finalizador desde la columna lumbar 10 segundos a un lado dos respiraciones y luego llegas al centro vuelve retomas postura al centro manos arriba y giras al otro lado con esto estás trabajando prevención sobre tu columna lumbar no solamente estás trabajando prevención sino que puedes estar corrigiendo muchas tensiones que tienes y vas a hacer tus entrenamientos más óptimos listo tío bueno vamos a hacer un ejercicio que en la costa de España se conoce como el soflapija entonces no mentiras listo vamos a hacer push push alejar los pesos o las cargas de nuestro centro de gravedad elegimos el ejercicio dominante de push de tren inferior que sería la sentadilla tip para sentadilla recordemos que una buena sentadilla se compone de una buena rodilla de una buena cadera y de unos buenos tobillos entonces uno de los activadores por excelencia que la gente casi no suele utilizar creen que es muy crossfitero pero que tiene gran ayuda es el kelbel swing no en todos los gimnasios tienen kelbel o pesas rusas pero no importa se puede hacer con una mancuerna de las cosas interesantes que tiene este ejercicio es que activa el tren inferior y el tren superior en una sentadilla es súper importante que tu tren superior esté activo cuando estás haciendo sentadilla y que actives cadera lo puedes hacer con dos variaciones lo puedes hacer de esta forma y lo puedes hacer también el kelbel swing simulando total y completamente el movimiento de la sentadilla súper importante que cuando termines el pecho siempre esté arriba y que lo hagas articulando desde la cadera allí vamos a hacerlo con el más empuje de cadera esta es un ejercicio realmente activador que te va a servir muchísimo y aparte de eso cuando tú empujes activas cadera y tienes que tener abdomen total y completamente sumido recuerden cuando vas a hacer una sentadilla tu tren superior también tiene que estar activo no solamente las articulaciones sino que tener una fase más integral del movimiento a nivel de tu postura listo yo quiero que esto realmente lo documenten en este momento mi sentadilla está muy torcida y pues la idea no es mostrar que todo es perfecto y que uno hace las cosas súper bien les voy a mostrar desde dónde ingreso yo torcido cómo les parece que desde que yo entro a la barra ya quedo torcido porque es una descompensación que he generado a lo largo de muchos años fíjese pues doc para que usted lo pille y vaya hablando yo me veo súper recto o sea yo me veo pero ya va a ver dónde me queda en el trapecio siempre quedo como así ya le voy a mostrar si la vio si si claro eso es parte de ubicación temporoespacial que deben trabajar durante su entrenamiento por eso es tan importante un compañero de entrenamiento que te diga cómo debes contraerte cómo debes moverte y por eso es tan importante una coactivación puede mostrarlo el trapecio ahí por ejemplo acá este trapecio está más contraído más desarrollado que este trapecio eso hace que desarrolle escoliosis o las escoliosis generan que te hipertrofies más a un lado que el otro entonces él va a apoyar mucho más la barra a un lado y va a ser más dominante va a empujar más cuando suba con un lado y pues lógicamente va a causar un poco incomodidad por eso es que muchas veces las barras se van para los lados o tú sientes que te rotas y bien entonces aquí es donde juega papel importante el compañero de entrenamiento ahí estoy torcido un toque cierra un poco más las manos bien ahora sí abdomen y bajas vamos a mirar un papel importante en la sentadilla es importante el papel que juegan los hombros un ejercicio activador por ejemplo en los hombros es llevar los codos adelante en esta posición ¿ah lo hacemos? sí, sí, claro listo, hagámoslo para que libere la articulación del hombro y no tenga predisposición como a esa rigidez de un lado de tu cuerpo este movimiento te va a ayudar debes hacerlo con libertad la articulación de muñeca el abdomen sumido y cada vez trata de que no se traiga el cuerpo hacia adelante lógicamente se va a ir un poco hacia adelante es normal que lo haga porque no estás anclado no eres rígido pero sí necesitas cuando hagas sentadilla tener libertad articular de hombro un buen calentamiento de sentadilla involucra también los hombros involucra la columna lumbar como tiene que ser entonces pillé dos trucos muy chéveres que me están gustando mucho incluir a mi protocolo de sentadilla antes de hacer la sentadilla primero hago que el bell swing y luego hago algo de movilidad de hombro y luego sí paso a hacer la sentadilla exacto eso te va a dejar súper activo para que tengan menos caprichos articulares zapatos para la sentadilla démosles trucos zapatos para la sentadilla tienes que revisar que tú tengas siempre tacón que tengas un poco de tacón y que tengas puente si no tienes puente te vas a volver inestable y las rodillas se van a ir hacia adentro como tal entonces tienes que tener un zapato que realmente puedas tener un buen puente revisar que tú tengas puente que tengas el core del pie como tal si no lo tienes pues tienes que tener un calzado que te ayude ¿qué tal descalza en la sentadilla? la sentadilla descalza es buena si tienes buen puente si tienes buena presión y ubicas te ubicas adecuadamente si tienes conciencia sobre la pisada si tienes pie plano y no tienes conciencia sobre la pisada tus pies van a hacer esto se van a ir un poco hacia adentro y los pies hacia adentro los pies son el timón de la rodilla entonces si tú no tienes un buen puente y conciencia sobre la pisada la rodilla se va a ir hacia adentro o la rodilla se va a ir hacia afuera ¿qué vamos a hacer hoy? ¿con descalzo? hagámoslo descalzo para que miremos un poco sobre ello y luego lo hacemos con zapato me dejas ver ese zapato por favor ah lo quiere ver el zapato le gusta tiene un fetiche lo duele por ejemplo siempre después del entrenamiento me chupa el dedo gordo del pie este calzado hay que lavarlo este zapato por ejemplo se corchó porque él sabe que es verdad muestra cómo te quedó el dedo gordo del pie miren los zapatos generalmente la gente piensa que todas estas curvitas son solamente lujo inicialmente casi que todos los calzados empezaron a cambiar por ser ortopédicos por ejemplo el calzado de cámara aire era un zapato ortopédico luego se volvió lujoso y los zapatos cada vez la tecnología mejora por ejemplo esto es una suela semidura que hace que la presión que viene arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba se reduzca potencialmente recuerde que todo el impacto que tú le generas al piso el piso te lo devuelve tres veces este tipo de calzado por suela semidura lo va a hacer óptimamente va a reducir impacto sobre rodilla y sobre tobillo eso te va a permitir entrenar mejor articular mejor este calzado tiene un puente tiene un puente chévere Farid no tiene tanta deficiencia de puente o no tiene deficiencia de puente pero si tú tienes deficiencia de puente tienes que buscar un calzado que tenga un poquito más de puente algunos dicen no pero en CrossFit ¿por qué lo usan plano? CrossFit es otro tipo de actividad que tiene particularidades interesantes pero si estás pensando en fitness en musculación en un manejo de cargas que no sea para competencia donde el gesto es supremamente importante y tú usas lo articular te estilas el calzado es básico entonces como estamos haciendo la radiografía de mi sentadilla y estamos arreglando problemas hoy lo vamos a hacer a pelo con el menor número de aditamentos posible para ir diagnosticando qué es lo que tenemos que corregir entonces vamos a hacer primer serie y vamos a hacerlo de dos formas vamos a hacerlo lo que estabas haciendo con empuje pero vamos a hacerlo también como gesto de cambiándolo como gesto de sentadilla como gesto de sentadilla profunda más profunda la sentadilla este tipo de ejercicio profunda la sentadilla activa más cadera aquí tú puedes darte cuenta si lo primero que estabas activando es cadera, rodilla o tobillo como tal y en qué está siendo dominante entonces en este ejercicio tú dices bueno necesito activar más cadera entonces más profunda la sentadilla bien más profunda ahora le vamos a meter un poco de balance vamos a cambiar la mancuerna cada vez que la llevamos abajo vamos a hacerlo con una sola mano y cadera activa cadera más profunda este tipo de ejercicio lo puedes hacer buscando tu profundidad cuál profundidad vas a trabajar allá en sentadilla es la que vamos a explorar acá entonces vamos a hacerla más profunda que es lo que vamos a trabajar acá por eso los ejercicios activadores o los ejercicios que van a coactivar todos los músculos tienen que ser muy similares al gesto directo que vas a realizar ¿listo? te puedes quitar las medias para mirar un poquito el tobillo no, no, no y ahorita empiezas con lo de ok voy a chupar el dedo gordo de tu pie para mirar una cosa primero cuando cojas la barra es importante que sepas que debes cogerlo en una buena posición ya activamos bien un hombro chévere porque este tipo de movimiento lo tienes que hacer con carga no con carga elevada sino con la barra sola te ubicas siempre bien debajo de la barra ubicas, activas tus trapecios importante los trapecios tienen que estar activos si tú coges la barra sin activar los trapecios nada que ver listo trapecio activo un poco de retracción escapular y vamos a buscar la profundidad con la que tú puedes trabajar antes de meter carga buscas profundidad con la que puedes exacto y buscas empuje de cadera eso es así es con barra sola siempre empuje de cadera de forma adecuada eso es lo que me parece interesante de Farid que Farid puede activarse correctamente con una barra sola o con mucha carga aquí vamos a observar los tobillos que es lo que nos va a decir la apertura de los pies como tal entonces si tú ves que cuando tú bajas el tobillo se va hacia adentro como tal tienes que cerrar un poco más las piernas para estabilizar la línea de tobillo con cadera perdón de tobillo con rodilla aquí por ejemplo un poco el pie izquierdo se va hacia adentro entonces cerramos un poco la pierna y mantenemos las rodillas hacia afuera para que esté articulado exacto para que esté articulado de forma adecuada baja rodilla de afuera hace que el tobillo y rodilla esté articulado y mire que ya tenemos la profundidad con la que vamos a trabajar interesantísimo que cuando bajas no golpes abajo no te inhibas sino que tú bajas y controlas la contracción allá y cuando subes apretas con aductores y con cuadricex aquí podemos verlo que cuando él bajaba no se frenaba perdón no rebotaba había un freno parcial y subía con empuje vamos a hacer una serie de activación y esa serie de activación tiene que estar particularizada porque articule bien y vamos a reforzar la pisada vamos a mirar como realmente está la pisada mira algo bacano activa los hombros antes de empezar no solamente te mates a la máquina sino con los hombros con cualquier gesto corregirte requiere conciencia y es lo que estamos logrando a través de estas activaciones pisada ahora haga arco como está descalzo esto mismo tiene que pasar con el calzado haga arco con el pie el core del pie un poco de arco exacto activa la postura de forma adecuada el arco del pie bajas y mira abajo abajo no rebota abajo hay un freno y subes el problema de la centraella profunda es el rebote y la inhibición muscular que se hace abajo y que se compensa sobre articulación si tus músculos están activos si tu postura es correcta si tu núcleo del pie está activo la centraella profunda sigue siendo sana si no estás activo de esa forma cualquier centraella hasta estar parado va a ser insano va a ser perjudicial entonces núcleo del pie siempre activo va a ser que articules de forma adecuada cuando estamos haciendo correcciones basadas en fuerza y en ubicación espacial valga la redundancia manejamos rangos cortos de repeticiones estamos trabajando sobre 5x5 más o menos sistemas de 5x5 lo cual es propicio debido a que entre más repeticiones hacemos más desbaratamos la postura y lo que estamos es reforzando el gesto técnico 3 repeticiones pocas entrenamiento de fuerza sumado a un buen gesto es lo que vas a hacer que tengas una buena hipertrofia y que tengas salud la fuerza no se mide solamente por cuánta carga mueves sino por cómo la mueves si estamos hablando de fitness como tal y musculación eso es lo que debes tener en cuenta bueno aquí le vamos a aumentar un poco de carga realmente no este no es el RM lo que va a hacer es mantener el gesto como tal una buena contracción va a ser un poco más explosivo lo que decía ahorita un 5x5 es interesante cuando lo transformas a través del tiempo en repeticiones más amplias listo entonces vamos con una buena activación del núcleo del pie con un buen abdomen el abdomen siempre adentro aquí es donde cobra importancia realmente el entrenamiento abdominal hacer abdomen al finalizar una rutina no es tan importante si durante toda la rutina estuviste con el abdomen de 3 o 5 meses entonces pilas abdomen lo trabajas intrarutina 3 a 5 meses de embarazo listo nos fuimos activo el hombro apoya sobre trapecio retracción escapular activa abdomen y activa el núcleo del pie una activación del núcleo del pie adecuada si no se va a ir el pie hacia adentro y va a hacer que la rodilla esté inestable vamos uno va bótalo y cierra con aductores arriba activo conciencia de aductores arriba 3 bien y mire que la profundidad está controlada por una contracción no por un rebote ni se inhibe espalda ni se inhibe cadera bótalo rico subimos tengo un bloqueo ¿en donde? con una lumbar vamos a repiso una vez hagamos bonito estoy súper bloqueado vean de hecho yo tengo hiperlordosis porque en Instagram cuando tú sacas la cola da más likes no mentiras tengo una hiperlordosis más genética yo creo que es más genética ¿cierto? hereditaria sí sí es hereditaria entonces toda mi vida toda mi vida he sufrido de dolor de espalda baja antes yo patinaba y hacía también bicicross y a veces yo dejaba ir a las clases les estoy hablando de muy niño debido a los dolores de espalda tan brutales hay días que no son buenos días a nivel de bloqueo y por ejemplo hoy no es un buen día tengo mucho dolor de espalda entonces una de las estrategias es dar una buena movilidad intraseries ahí la estoy luchando este tipo de movimientos o el tipo de tensión sobre columna lumbar lo que hace es reducir la movilidad de la columna la libertad de ella para adaptarse a los movimientos y este ejercicio lo que hace es mejorar esa libertad esa ubicación o esa propia sección de los músculos que sostiene la columna por eso es a nivel preventivo a nivel profiláctico es de lo mejor que puedes hacer intrarutina cuando hay dolor este tipo de movimientos lo puedes practicar cuando no tienes dolor ni tensión entonces lo dejas al finalizar la rutina o al finalizar el día pero cuando hay dolor y tensión es supremamente importante que estos dos movimientos que son base para tu salud lo tengas las rutinas push-pull son muy demandantes en este caso estamos haciendo push alejando las cargas de nuestro centro de gravedad y de verdad que ya estoy cansado o sea estamos en el primer ejercicio pero el calentamiento la activación el movimiento de columna y adicionalmente que el bell swing movilidad de hombro ya uno va destruido empezando rutina pero eso es lo que formó un atleta y eso es lo interesante del fitness que no solamente haces fuerza de una forma desconocida aprendes a conocer tu cuerpo aprendes sobre tus músculos aprendes sobre balance eso hace un atleta 140 kilitos con conciencia muscular con activación por ejemplo del núcleo del pie chévere y un buen trago postural se me dice sale activa trapezo cinturón escapular bacano siempre el hombro y esto es lo que él está haciendo mejorando su postura a nivel de cinturón escapular este es otro núcleo rebloqueado vamos a luchar ya que hijo de putas mira al frente cinturón escapular trapecios y sale bótalo bien cierra con aductores arriba para que mantengas postura de cadera ambos aductores se tienen que activar cuando tú activas los aductores arriba la postura de la cadera va a ser eficiente como tal bilateralmente va a ser muy buena muy estable entonces núcleo del pie aductores arriba para que corrijas la postura como tal y retracción escapular bien algo interesante es que cuando tú entres la barra no la entres así el compañero de entrenamiento o tú mismo tienes que tener conciencia de entrar de frente no entrar a un lado y luego el otro ese es uno de los digamos riesgos porque vas a contraer descargar el peso más a un lado y pasas de una contracción a un momento de relajación ahí donde por eso es bueno meter la barra recta no meter la torcida porque te puede tronchar aplica para todo ya saben listo entre entreno no hagan estiramientos profundos hagan estiramientos regulados vamos por otra otra listo voy vamos por otra serie más siempre cuidando la espalda es importante que las recuperaciones que tú hagas de tu cuerpo sean activas sean funcionales siempre tienes que tener la ayuda del profesional indicado para cada caso pero también entender que tienes que recuperarte de forma funcional Farid va progresando con su postura progresando con sus bloqueos y también con un muy buen manejo de cargas está duro el calor acá ojo la hidratación también juega un rol fundamental en los entrenamientos con un solo 5-10% de deshidratación se pierde casi que proporcionalmente la misma cantidad de fuerza 5-10% de la fuerza menos entonces tienen que tomar buen líquido por una hidratación inadecuada puedes estar botando tu entrenamiento así que si no te hidratas bien tu entrenamiento fue perdido por más duro que aparentemente lo hagas hidrátate bien ojalá ustedes si empiezan a hacer videos y todo tengan un equipo de producción que esté pendiente de ustedes y les ofrezca líquido y cosas así porque el mío no sirve es panichimba tengo que les das pre-entreno y eso que les di pre-entreno a mis un palumpas de nuevo hay que sea muy repetitivo trapecios activos rodilla afuera inclusive para sacar la barra se desplaza adecuadamente cuando es manejo de cargas se acompaña desde la muñeca si no puedes con el peso bájale pero una compañía sería desde la muñeca muy sutil bajas arriba núcleo del pie siempre el núcleo del pie es importante para hacer una sentadilla de forma adecuada inclusive para todo full mire que el rebote abajo no existe sino que hay control muscular eso es importante la sentadilla profunda es lesiva cuando no tienes control muscular y lo estás haciendo correctamente con cadera con abdomen y con aductores arriba que estabiliza bien la postura de la cadera y adelante rica esa sentadilla uno siente como que vuelve a vivir cada vez que está subiendo una chimba acabamos de hacer una pequeña radiografía de algunos aspectos que no se tienen en cuenta a la hora de ejecutar una sentadilla y que realmente son susceptibles a mejorar nosotros a medida que avanza el tiempo y evolucionamos en los entrenamientos somos susceptibles a evolucionar de forma positiva pero también a involucionar a nivel postural ¿por qué? porque muchas veces tenemos vicios tenemos desbalances musculares tenemos algunos tics porque se convierten en tics de entrenamiento no tips sino tics que uno tiene el ticsito por ejemplo de que lleva sube y hace como un saltico no sé si han visto ese que también se pega mucho entonces la idea es desbaratar la sentadilla y reaprenderla quien tiene la posibilidad de reaprender la biomecánica de los ejercicios tiene la posibilidad de corregir muchas falencias y muchos errores que nos van a hacer menos susceptibles a lesionarnos y adicionalmente nos van a potencializar el gesto propio de cada movimiento que es lo que yo estoy buscando en este momento llevo 15 años de entrenamiento y tengo infinidad de cosas para corregir yo a veces digo eso porque es tan desagradecido si en lugar de mejorar estoy desempeorando pero bueno toca hacer ciertos saltos en el camino no siempre es ir al no pain no gain sino a veces toca entrenar con inteligencia y por eso les mostramos aspectos importantes a nivel de cadera a nivel de hombro a nivel de tobillo la centella tiene muchos mitos y si realmente es el ejercicio madre por activación del sistema nervioso central por activación postural por activación de todas las articulaciones eso es lo que la hace tan tan especial unido a otros principios entonces creo que allí abarcamos temas importantes queda muchísimo por contar sobre la centella profunda muchísimo por contar si usas tacones ya sabes que ese mito usar tacones que va a ayudar a que tengas una mejor dorsiflexión pues si y mayor activación de cuadrices si pero es relativo todo es acá no hay blanco y negro acá hay grises y ese mito nació en el levantamiento de pesas cuando se desplazaba el peso hacia adelante entonces es una forma de que tú generes mayor conciencia mejor entrenando de esta forma con un buen calzado y no con digamos que con adictivos que realmente no son parte de tu conciencia muscular entonces sentadillas de los ejercicios más sanos de los que no deben faltar y con los que tienes que crecer cuando tú mejoras el gesto va a mejorar la forma en que involucra los músculos la forma en que avances mejora tu composición corporal vamos a pasar a presbanco plano y vamos a tratar de hacer digamos que el mismo ejercicio que acá mostrarles de principio a fin qué es lo que deberíamos estar haciendo y qué deberíamos abolir y qué es lo que deberíamos